... Tenemos con nosotros a Fabio de Miguel, más conocido por muchos por Fabio Magnamara. Fabio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Bueno, tú eres autodidacta, sobre todo, ¿verdad? Pintor, formas en el año 79 el grupo Costus, con Juan Carrero y Enrique Naya, donde sacáis un manifiesto singular llamado Chochoni, ¿verdad? Luego eres conocido como pintor y como músico durante mucho tiempo. Sales en varias películas de Pedro Almobobar también como actor, en Pepe, Lucy y Bon, y otras chicas del montón, Laberinto de Pasiones, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Yo grabas siete discos, eres compositor de más de setenta canciones, si no me equivoco. Sí. Y ahora te dedicas a la pintura. Y tu vida ha cambiado radicalmente, entre tanto, ¿no? Porque de la movida has pasado a otra cosa muy distinta, a una movida distinta, quizá, ¿no? Pues he pasado, sí, de la movida, a ir todos los días a misa como lugar y a vivir en gracia de Dios. ¿Y eso? Pues eso porque es la única forma coherente, inteligente que hay de vivir, porque no se puede vivir. Yo no concibo la vida al margen de Dios. Lo más fascinante es simplemente descubrir a Dios, descubrir que Jesucristo ha dado su vida por todos y que Jesucristo está presente, que está vivo y que es un ser real, tan real como tú y yo, pero aún que es Dios y que está al servicio de todos y de cada uno para lo que le queramos pedir. Él y su Santísima Madre, la Santísima Virgen, que es, junto con Él, corredentora y que son las dos personas más maravillosas que hay en el mundo por los siglos de los siglos. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Llegaste tú solo? ¿Tú crees que así que ha rezado mucha gente por ti? ¿A quién le achacas tú este...? Hombre, pues yo saco... Primero, eso es una gracia de Dios, porque el que te busca es primero Él a ti. Yo creo que mi cambio ha sido gracias a las oraciones de mi madre, porque mi madre siempre ha estado rezando por mí durante 20 años, casi todos los días, claro, para que yo me convirtiera. Como San Agustín, eres un nuevo San Agustín. Sí, y mi hermana igual. Y luego, aparte, cuando yo tuve problemas con la droga y tuve problemas con mi salud, pues empecé a ir a Lourdes muchas veces, a pedirle a la Virgen que me curara, a buscar la curación por todos los medios posibles. O sea, iba pues a clínicas de desintoxicación, iba a los CAZ, a psiquiatras, o sea, hice muchas curas, pero vamos, siempre recaía, siempre recaía. Estuve hace muchos años, ¿no? Con heroína y con esas mierdas y con alcohol y esa vida, vamos. Pero nunca me curaba, siempre estaba mal y mis padres estaban ya así desesperados. Yo me había quedado solo, sin amigos, estaba hundido. Y lo único ya que me quedaba, pues era ir con mi hermana que me llevara a Lourdes, otra vez que me llevara al Escorial, las apariciones esas, otra vez a Fátima. O sea, yo tenía mucha fe en que la Virgen podía curarme y en que de hecho se iba a curar. Entonces, yo seguía insistiendo, insistiendo, que también iba a misa alguna vez y de tanto pedirlo a la Virgen y de tanto querer en ella y de tanta fe, pues al final Dios es el que no te falla nunca y es el que siempre quiere tu bien y es el único que en el fondo te puede curar integralmente el cuerpo, tanto como el espíritu. O sea, y como Dios todo lo hace bien, cuando te cura, pues te deja como nuevo. O sea, que ni los médicos ni nada, bueno, sí, los médicos están bien y tal, y los psiquiatras, ¿no? Pero si tienes a Dios, pues ya tienes la partida ganada, creo. La gran tragedia yo creo que es que les han quitado a Dios estos gobiernos que hay ahora tan ateos y tan malos, pues han cultivado esa semilla de maldad y ahora tienen las consecuencias, porque cuando al hombre le quitas la fe, le quitas todo. Y la dejas peor que si fuera una bestia. Te voy a contar otra anécdota a ver qué te parece. Ya hace unos años tuve una tertulia con el actual prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. Él sabía que yo me dedicaba al cine como crítico de cine, entonces le pregunté padre, que así le llamamos en la obra. Trato a muchos actores, directores de cine, artistas, y a veces no sé cómo hablarles de Dios y no sé cómo entrar, cómo acercarme a ellos. Y a mí me sorprendió mucho la respuesta porque denotaba un conocimiento muy amplio y muy comprensivo, por otro lado. Me dijo, mira, hace años había un sacerdote que organizaba actividades, como la de Caballero Gracia, a las dos de la madrugada, que era cuando salían de la última sesión actores de teatro, por ejemplo. Hay que adecuarse a sus circunstancias. Hay que tener en cuenta una cosa, que para mantener el ritmo tan fuerte que llevan tantos un artista de música, por ejemplo, independientemente de los recursos que tengan, ese peso de la fama, del hacer, muchos caen en las drogas. Me dijo, y tú tienes que conseguir que su droga sea Jesucristo. Claro, claro. Es que, si te pones a comparar, y ahora, en vez de heroína, pues lo que hago es, voy a misa todos los días, comulgo, y le pido a Dios que me dé la inspiración y el arte que viene de él todo, porque todo don viene de lo alto, todas las virtudes y todo lo bueno es Dios quien te lo da. Y Él es el que te da las ideas, las inspiraciones, todo te lo da Dios, si tú se lo pides, claro. Porque a Dios hay que pedirle siempre, porque a Dios le gusta que sus hijos le pidan cosas buenas, porque como es un padre bueno, Él siempre quiere darle cosas buenas a sus hijos. ¿Tú rezas por aquellos compañeros tuyos de la movida, les tratas, intentas acercarles a Dios? Bueno, pues rezo por cinco de ellos que están muertos ya. Rezo porque yo creo que están en el purgatorio para que salgan pronto, que son Tino Casal, Carlos Berlanga, Enrique Enaya y Juan Costus, y Blanca Sánchez. Ahora tienes que rezar por los demás, ¿no? Enrique Enaya y Juan Costus, y Blanca Sánchez. Estamos más en plan bacana, pues creo que un rebos que cumple perfectamente las funciones.